Este modito local en tantas parejitas esta tarde Vamos a bailar Rico Hola Y un saludo para la familia Sin desarrollo En Lima Eres fuego de amor Luz del sol Volta aquí tierra Por lo que pasas Dejas huellas Mujer Tu naciste Cala quererte He luchado Por volver A tu tierra Y con tu gente Algo de violina Lucha tus manos Hacia Dios Que me escuche tu voz La 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 Algo de violina Tu sueño refleja El dolor Y tu alma El amor De la 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 huella De tus antechos Raíces Belina Y vuelven a reír Tus ojos Grisa Violina Aceún Guándate Guándate لم César Que me escuche tu voz, la, 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 la Algo con venida Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, la, 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 la La huella de tu cantecho raíces, venina Y vuelven a reír tus ojos tristes, venina 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 Mi maravillenito Chinchen La batería Me pesca Venina 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 La cintura 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 La cintura, la cintura, la cintura y la cadera La cintura, la cintura, la cintura y la cadera Para el Fati, visiona, je, je, je Usted es internacional de Gita La huella que dejó, que dejaste, pelita Pelita, grito éxito, el rico sabor del merengue Y ya viene la salsa